hola a todos el día de hoy les traigo este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo añadir la función de pantalla dividida en nuestro iphone o ipod touch esta función como sabemos únicamente la tenemos en el ipad pero en esta ocasión hay un tic muy útil y que es gratis el cual nos va a permitir realizar esta opción como ustedes pueden ver aquí estoy dentro de la aplicación de youtube yo únicamente para activar el tweet tendría que deslizar mi dedo hacia la izquierda y como ustedes pueden ver ahí me ha añadido o me ha abierto la aplicación que tenía en la multitarea la última que en este caso es un reproductor de música yo podría abrir otra aplicación simplemente tengo que deslizar esto hacia abajo como van a ver en este momento y una vez que lo deslice hacia abajo me van a aparecer todas las demás aplicaciones que yo puedo abrir en este caso si quisiera yo podría abrir ajustes y como pueden ver ahí tengo ajustes ya yo podría modificar cualquier cosa y posteriormente podría regresar a mi aplicación que estaba utilizando principalmente como pueden ver es un tic muy útil y vamos a ver cómo descargarlo para descargar este tic no va a ser necesario añadir ninguna repo únicamente tenemos que entrar a sidia si aún no tienes tu dispositivo con jailbreak te dejo un vídeo aquí abajo en la descripción y bueno una vez dentro de sidia lo que debemos de hacer es irnos a buscar y vamos a buscar el tic de splity fight es este que tenemos aquí es de big boss como ustedes pueden ver nosotros únicamente tenemos que instalarlo es completamente gratis y una vez ya instalado ya vamos a poder tener esta opción nosotros también vamos a tener algunas configuraciones en ajustes como ustedes van a poder ver en este momento aquí están las configuraciones nos va a decir si queremos rotar el springboard eso lo desactivamos y todo lo demás que quede con las tres opciones activadas ya sabes que si te gustó este vídeo puedes darle like ponerlo en favoritos comentar y suscribirte no olvides seguirme en las redes sociales que te las dejo aquí abajo en la descripción y nos vemos hasta la próxima bye